Hola, soy Fabiola Nieto y soy Hikelier. Un Hikelier es una persona que, como yo, ha fusionado dos pasiones, el hiking y el vino. Entonces ya no soy sommelier, ya no soy hiker, ahora soy Hikelier. Bueno, es de una manera bastante sencilla, como todas las grandes ideas ocurren en contextos muy sencillos. Yo atravesé una crisis emocional muy fuerte hace más de un año, y entonces mi hermano, que tiene experiencia haciendo senderismo incluso en Suiza, me dijo, te voy a presentar una actividad que te va a sacar de este marasmo de emociones terribles que tienes. Y fue entonces cuando me presentó justamente el senderismo, fue aquí en San Nicolás Totolapan cuando hice mi primer Hike hasta la Virgen de la Montaña. Lo que encuentro en las personas es una necesidad de llenar un vacío que ciertamente nos dejó la pandemia. Una necesidad de conectar con la naturaleza, pero sobre todo con ellos mismos. Y me encanta que las personas que vienen están dispuestas a conectar incluso con otras personas. Esa fue una necesidad que también nos dejó la pandemia, reencontrarnos y reencontrar al otro, al otro ser humano que ya no nos permitían abrazar y que ahora ya podemos abrazar y caminar con él y poder estar en la montaña juntos. Reúne dos cosas, reúne naturaleza, reúne el vino, reúne grandes personas. Sabes que lo que más me encanta es que aquí hay 15 personas que vienen y tienen experiencias distintas, tienen dolores, tienen emociones, tienen aportaciones, tienen profesiones distintas. Y lo que van a encontrar sobre todo es aprendizaje. Imagínate el combo. Vino, naturaleza, aprendizaje, amistad, comida maravillosa mexicana. Me parece que es un combo ganador que van a encontrar aquí. Bueno, hoy vamos a vivir una experiencia verdaderamente única porque es la primera vez que tenemos a una marca con nosotros en este vino y senderismo, una experiencia única en Ciudad de México. A Santa Julia como parte de su portafolio de invitados de lujo. Santa Julia es una vinícola que se encuentra en Mendoza, Argentina. Es la número uno en la producción de vinos orgánicos. Y qué mejor que maridar un vino orgánico con la naturaleza. Así que vamos a maridarlo con dos grandes exponentes de nuestra cocina. Primero vamos a maridarlo con una cochinita piví y después vamos a maridarlo con una chapata de tres tipos de carne. Y estoy segura que les va a fascinar porque además tiene tres tipos de queso. Luego les contamos cómo nos fue en esta experiencia con Bodega Santa Julia. Gracias. 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 Gracias.